Luego de una amplia consulta mundial el 23 de noviembre de 2021 en la Asamblea General de UNESCO, los representantes de los gobiernos aprobaron la recomendación de UNESCO sobre ciencia abierta. El objetivo de la recomendación es proporcionar un marco internacional de referencia para acompañar las políticas y prácticas de ciencia abierta que reconozcan las diferencias disciplinarias y regionales. CLACSO fue convocado y participó en la consulta internacional y en los debates de los borradores de la recomendación como miembro del UNESCO Global Open Science Partnership y también como integrante de la Comisión Asesora de Ciencia Abierta y Ciudadana en el Ministerio de Ciencia de Argentina. De los principios y acciones que establece la recomendación de UNESCO sobre ciencia abierta, desde CLACSO queremos destacar algunos conceptos que hacen al fortalecimiento de la ciencia como un bien público. En particular queremos destacar brindar oportunidades de acceder y contribuir a la ciencia abierta y beneficiarse de ella, independientemente de la disciplina, la ubicación geográfica, el género, la etnia, la lengua o las circunstancias socioeconómicas. Basarse en prácticas, servicios e infraestructuras colaborativas y modelos de financiación a largo plazo que garanticen la participación equitativa de los productores científicos procedentes de instituciones y países menos favorecidos. Integrar conocimientos de las comunidades en la solución de los problemas de importancia social. Fomentar la bibliodiversidad y alentar el multilingüismo en la práctica de la ciencia, en las publicaciones científicas y en las comunicaciones académicas, apoyando los modelos de publicación colaborativos, no comerciales y que no impliquen cargos por procesamiento de artículos o libros. Armonizar los incentivos y sistemas de evaluación en favor de la ciencia abierta, teniendo en cuenta el amplio abanico de misiones que forman el entorno de la producción de conocimientos y las diferentes formas de creación y comunicación de conocimientos que no se limitan a la publicación en revistas internacionales revisadas por pares. En este sentido, desde Claxo, hemos impulsado el Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica, el FOLEC, donde en colaboración con organismos nacionales de ciencia y con universidades de la región, se promueve el debate y la investigación para avanzar en una necesaria reforma de los procesos de evaluación en contexto de ciencia abierta y participativa.